¿Qué onda gente? ¿Qué tal como están? Desde la antigüedad, siempre se ha considerado al perro como el mejor amigo del hombre, fiel compañero, que ha desempeñado distintas labores, sobre todo para facilitar la vida de los humanos. Los perros gigantes no son la excepción, ya que en el pasado fueron criados especialmente para proteger el ganado, y sobre todo asustar a los desconocidos. Aún así, en la actualidad muchas personas los prefieren, debido a que en un perro enorme, hay mucho más cariño y ternura para abrazar. Es por eso, que el día de hoy en Luboki, perdemos a las 10 razas de perros, más grandes del mundo. Ah pero antes de comenzar chavos, les recuerdo que cuando se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones, así el amigo youtube les avisará cuando suba nuevo video. Ahora si, comencemos. Número 10. Zeus, el gran danés. Los perros más altos del mundo, son sin duda a los de la raza gran danés, por lo que no era de extrañar que aparecieran en esta lista. En el 2013, Zeus entró al libro de los récord Guinness, con una altura hasta la cruz de 111 centímetros. Para los que no tengan ni idea de lo que es altura hasta la cruz, es cuando se mire al perro parado en sus cuatro patas, desde el suelo hasta el punto más alto del homóplato, la cruz. Bueno ahora sigamos con Zeus, que también se caracterizaba por su peso, el cual rondaba los 70 kilos, por lo que para mantener su masa corporal, tenía que comer 14 kilogramos de comida canina a la semana. En su lugar de origen, Zeus era considerado toda una celebridad, y frecuentaba escuelas y hospitales como perro de terapia. Lamentablemente, Zeus falleció el 2014, a los dos meses de cumplir sus seis años de edad. En el puesto de los grandameses, también encontramos a Freddy, quien en la actualidad, posee el título del perro más grande del mundo. Freddy vive en Essex Inglaterra, es muy aficionado al pollo, a las tostadas con mantequilla de maní, y sobre todo a las almohadas de su dueña. En general su vida se compone de sencillos placeres caninos, pero la característica principal de Freddy, es por supuesto su increíble tamaño, que alcanza los 2 con 28 metros, 4 centímetros más grande que Zeus. Pero aún así, si decide pararse sobre sus patas traseras, es 61 centímetros más grande que su dueña. Número 9. Hulk, el Pitbull Terrier. Los Pitbull Terrier americano, no tienen la mejor reputación que digamos, y por ello han sido prohibidos en muchos países del mundo. Sin embargo las personas que los tienen de mascotas, están en contra de todo estereotipo canino, ya que de hecho, la gran mayoría de Pitbulls han demostrado ser excelentes perros para la compañía humana. Aunque en promedio los Pitbulls, solo alcanzan 50 centímetros hasta la cruz y pesan entre 20 a 30 kilogramos, existe un Pitbull llamado Hulk, que pesa 100 kilogramos, y con tan solo verlo dan ganas de salir corriendo. A pesar de su apariencia terrorífica, Hulk puede ser considerado uno de los perros más afectuosos del mundo. Se lleva bien con el hijo de su dueño, e incluso le permite al niño montarlo. Número 8. Terranova. Los grandes Terranovas, en el pasado fueron criados para ser utilizados como perros de trabajo, por los pescadores del dominio de Terranova, ahora parte de Canadá. Actualmente son empleados como perros de rescate acuático, debido a su fuerza y habilidades y matas para nadar, como lo son las membranas que tienen entre los dedos. Los Terranovas son considerados como uno de los mejores perros de rescate, y algunos ejemplares pueden llegar a pesar hasta 90 kilogramos. Como pueden ver son perros gigantes, pero al mismo tiempo son tranquilos, cariñosos, y amigables con los que saben tratarlo bien. Número 7. Kangal turco. Aquí tenemos a otra raza gigante, capaz de adaptarse a cualquier condición climatológica. El Kangal es una raza de perro pastor, que como su nombre lo indica, es originario del distrito de Kangal en Turquía. Son de color crema con un hocico negro, pesan de 70 a 80 kilogramos, y pueden alcanzar fácilmente los 82 centímetros de altura hasta la cruz. Son considerados por excelencia, como uno de los mejores perros pastores de guardia, a cargo de defender el ganado de posibles ataques de lobos, osos, y chacales. Aunque le des mucha pero mucha comida, el poderoso y musculoso cuerpo del Kangal, no perderá su forma, ya que no tiene tendencia hacia la obesidad. Su extrema fidelidad e increíbles habilidades, se deben a que los antepasados de esta raza, triunfaron en las batallas contra los lobos y otros depredadores por el territorio. Su conexión con los niños, también los ha hecho populares como perros guardianes de caza. Número 6. Comondor. La madre naturaleza siempre ha tenido una extraña forma, de desarrollar ciertas razas de animales. Este es el caso del Comondor, un perro guardián de gran tamaño y complexión robusta, originario de las llanuras húngaras, criado especialmente para el cuidado y protección de ovejas. Como puedes ver, su principal característica, es el peculiar aspecto de su pelaje parecido al de un trapero, que cae formando mechones similares a unas trenzas rastas. Al igual que la mayoría de perros de caza y pastoreo, el Comondor alcanza una altura mínima de 80 centímetros en el caso de las hembras, y 90 en el caso de los machos. A primera vista, el Comondor puede parecer amigable y tonto, pero las apariencias siempre engañan, ya que este gigante de aspecto adorable, es sin duda una de las razas más feroces, que en caso de peligro defenderá valientemente los rebaños a su cargo. Este instinto también se refleja con su familia y territorio, en especial con los niños. Si bien desconfiará de los extraños, los aceptará al confirmar que no tienen malas intenciones. Se cree que el pelaje de los Comondor, se fue desarrollando para mimetizarse con los pastizales, con el objetivo de proteger a las ovejas de los ataques de lobos y demás depredadores. Número 5. Mastín inglés. El Mastín inglés, es la raza canina más grande, cuando de masa corporal y muscular se habla. Debido a su apariencia poderosa y corpulenta, fueron utilizados como perros de combate, desde los tiempos cuando los romanos invadieron Inglaterra. En 1989, un Mastín inglés llamado Aikama Sorba, de 9 años de edad, obtuvo el récord Guinness al perro más pesado y largo de la historia. Alcanzó un peso de 156 kilogramos, y 2 metros con 51 centímetros desde la punta de la nariz hasta la punta de la cola, una medida que hasta la fecha, incluso un gran danés, no ha podido superar. Número 4. Pastor caucásico. Al igual que un enorme oso de peluche gigante, esta raza de perro no puede evitar llamar la atención, y es que el pastor caucásico, es una enorme raza de perro salvaje, originaria de las zonas rurales de Rusia, Armenia y Ucrania, conocida antiguamente por defender los rebaños de lobos, chacales, y demás depredadores. La crianza de este perro es imposible para un novato, puesto que solo respetará a aquellos que se hayan ganado su confianza, y muestren su dominio sobre este. Aunque el perro llegue a desarrollar un lazo afectivo con su dueño, difícilmente será sometido, ya que es un perro que confía plenamente en sus instintos. Pese a su apariencia, son buenos con los niños, pero ojo con esto, nunca los considerará como sus superiores. Sin embargo, con un cuidado desde una edad temprana, el perro llegará a ser una mascota fiel, aún así, sospechará de cualquier persona que no pertenezca al círculo familiar. Así que te quiero hacer una pregunta, ¿adoptarías a un pastor caucásico? Déjame tu respuesta en los comentarios. Número 3. Mastín tibetano. El Mastín o Dogo del Tíbet, es una antigua raza de los pastores nómadas del Himalaya, que desde la antigüedad, han rodeado su existencia de gran misticismo. Desde su mención por Aristóteles, hasta las famosas escrituras de Marco Polo, todos los informes históricos de esta raza canina, alaban su fuerza natural y grandeza, tanto física como mental. Lo más característico de este animal, es su gruesa y peluda melena, algo similar a la de los leones, que le sirve para proteger su cuello en caso de ser atacado. Alcanzan una altura de 83 centímetros, y pesan hasta 72 kilogramos. Estos perros suelen ser feroces y peligrosos con los desconocidos, y es que su carácter se ha ido formando a través de los siglos, puesto que son una raza con 5000 años de historia, guardián tradicional de los monasterios del Tíbet. Cabe señalar, que una vez tenga un vínculo emocional con su dueño, este nunca se romperá, incluso más allá de la muerte. En la actualidad Hong Dong, es uno de los perros más grandes y caros del mundo, con 90 centímetros de alto hasta la cruz, y un precio de 1.600.000 dólares. Número 2. Leon Berger. Este es otro perro peludo y musculoso, y no es coincidencia, ya que la raza comenzó como un cruce entre un Mastín tibetano y un San Bernardo. Este cruce se hizo durante 4 generaciones, y luego se agregó la mezcla de un perro montañés Gran Pirineo, el resultado de este proceso es el Leon Berger. Desde la antigüedad, se les ha confiado el puesto de defensores gracias a su imponente tamaño, excelentes características, y por supuesto una apariencia intimidante similar a la de un león. Una de las cualidades más importantes de este perro, que le permite ser amigo de sus dueños, es su equilibrio mental, que a diferencia de otros perros, el Leon Berger piensa en las consecuencias antes de actuar, incluso si hay caos y desorden, el perro permanecerá calmado e imperturbable. Pero esto no se aplica en situaciones en las que él o su familia corran un peligro, en esos momentos el Leon Berger se convierte inmediatamente en un destructor, y comienza a actuar. En lo que se refiere a su altura, el Leon Berger puede alcanzar fácilmente los 80 centímetros hasta la cruz, y llegar a pesar unos 60 kilos. Pero tal y como sucede con la mayoría de razas grandes, por su tamaño y apariencia son rechazados, pero al contrario, no hay nada que temer, ya que los ejemplares de esta raza, son extremadamente amistosos y cariñosos, un compañero ideal para toda una familia. Número 1. Cazador de lobos irlandés. El lobero irlandés, es considerado en promedio la raza canina más grande de todas, midiendo como mínimo de 85 a 90 centímetros de altura. Aunque se han registrado individualmente, otros perros más altos como los grandameses, si hablamos en el promedio general, el cazador de lobos se lleva el primer puesto. Debido a su gran tamaño, inteligencia y fuerza, en la antigüedad fueron utilizados para la cacería de lobos y otros animales salvajes, por lo que esta raza por sí sola, acabó significativamente con la fauna silvestre de los bosques irlandeses, escoceses y británicos. Por cierto, fue un cazador de lobo irlandés, el que desempeñó el papel de Sirius Black transformado en un perro, en la quinta entrega de las películas de Harry Potter, una buena excusa para verlas de nuevo. Y nada más amigos. Si el video te gustó, y conoces alguna otra raza de perro gigante, házmelo saber en la caja de comentarios. Además, no olvides seguirme en Instagram, para que sigas aprendiendo curiosidades todos los días. Ahora mira otro de mis tops, y suscríbete para nuevo contenido diario, nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!